Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ayano Ortodontist, para los amantes de la odontología. En este video les voy a hablar sobre qué es la mordida abierta anterior. La mordida abierta anterior es la imagen que ustedes están viendo ahora en pantalla. La mordida abierta anterior es un tipo de maloclusión que se caracteriza porque necesita ortodoncia para que se pueda solucionar o intervención odontológica. Esto puede ser con ortopedia, un tratamiento de ortopedia maxilar en edades tempranas, o sea cuando el paciente es un niño o ya cuando es adolescente o adulto necesita de ortodoncia correctiva. Entonces la mordida abierta anterior es lo que ustedes están viendo en pantalla, que se caracteriza porque la gente no puede morder del todo, sino que solamente muerde, al momento de cerrar la boca, solamente muerde en las muelitas de atrás, pero los dientes de adelante no contactan para nada. Por eso se llama mordida abierta anterior, porque el sector anterior es el que está abierto, o sea no logra cerrar. No hay oclusión, no hay mordida. ¿Por qué esto necesita ortodoncia? Bueno, necesita ortodoncia porque cuando la persona muerde necesita tener un hermetismo completo en toda la dentadura, o sea los dientes superiores, lo que son los incisivos centrales y laterales superiores y los caninos, necesitan cerrar o sobrepasar dos o tres milímetros los dientes de abajo, pero en este caso sucede lo contrario. El paciente muerde pero hay un espacio grande que queda acá. Ojo, la mordida abierta anterior puede tener varias denominaciones, o sea hay una clasificación, puede ser leve, moderada, o severa. Esta es una mordida abierta anterior que es severa. ¿Por qué la mordida abierta anterior necesita ortodoncia? Porque hay diferentes problemas que se derivan de este tipo de maloclusión. Por ejemplo, la persona, ustedes saben que los labios reposan sobre los dientes de adelante. Si una persona tiene mordida abierta anterior, va a tener que hacer mucho más esfuerzo para poder cerrar los labios. O sea que la persona va a sufrir algo que se llama incompetencia labial o falta de selle labial. También va a haber un problema que la persona cuando está masticando, cuando está masticando la comida solamente va a cerrar en los sectores laterales posteriores. Pero en la parte anterior no puede cerrar, por lo tanto la comida se le puede escapar hacia adelante. O sea es muy difícil realizar el acto de la masticación y deglución de los alimentos. También tiene problemas, por ejemplo, como en el habla. La gente que tiene el problema de mordida abierta anterior, por lo general mete la lengua hacia adelante para lograr el hermetismo de la boca. Eso hace que la persona hable con una malfunción que se llama ceseo. La gente habla como así, interponiendo la lengua así hacia adelante. Eso se llama ceseo. Y es por la misma maloclusión o la misma mordida abierta que la gente tiene ese problema en muchas ocasiones. Entonces la lengua, en vez de ir pegada al paladar para hablar, lo que hace es meterla adelante. Y eso genera otro problema también que se llama interposición lingual. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la mordida abierta anterior se le suma el problema de la interposición lingual. O sea, la persona cuando habla, para lograr un hermetismo de la dentadura de la boca, tiene que meter la lengua hacia adelante. Y eso hace que los dientes se empujen un poco más hacia adelante. O sea, que eso empeora la mordida abierta anterior. A veces en el diagnóstico de odontología no se sabe qué fue primero, si fue la mordida abierta anterior o la interposición lingual. Porque van muy correlacionadas. Entonces, ya les he hablado más o menos los problemas que genera la mordida abierta anterior. Para la mordida abierta anterior se necesita tratamiento de ortodoncia. Y en casos muy complejos que no se puedan solucionar con ortodoncia, se necesitaría la cirugía ortognática. Así, lastimosamente. Así que bueno, en otro video trataré de compartirles cómo se solucionó este tratamiento solo con ortodoncia correctiva. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que estoy haciendo una nueva sección que se llama El paciente pregunta. O sea, si ustedes tienen alguna duda o les gustaría que hiciera algún tipo de video explicándoles algún tipo de cuestión en odontología, específicamente en ortodoncia, con mucho gusto yo podría. Así que bueno amigos, espero que les guste el video. Denle pulgar arriba, compártanlo, denle like. Así que bueno, un gran abrazo. Chao.